Lo que quiero festejar es que podamos hacer este primer congreso hoy acá en La Plata desde toda la provincia de Buenos Aires y esperando que este congreso sea un hito, haya un antes y un después, nos deje muchos resultados y nos deje también muchas pero muchas ideas para seguir construyendo política pública vinculada a la cuestión de género y algo tan grave como la violencia de género. Porque tengo un anuncio para hacer, aprovecho para hacerlo ahora porque me parece que es importante, novedoso va a aparecer en el presupuesto cuando presentemos el presupuesto a la legislatura y se llama el programa, el nombre de fantasía digamos es Desendeudada pero es un programa de desendeudamiento para la mujer de la ciudad. No es que empezó ni la institucionalidad de género ni es la primera vez que se empiezan a abordar las problemáticas de violencia por razones de género pero sí es la primera vez que se coloca en el principal rango de la gestión el mecanismo para las políticas de género en el gobierno tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires con la construcción de los primeros ministerios un paradigma que exprofeso el neoliberalismo llevó adelante el de Macri y el de Vidal en la provincia de Buenos Aires que fue plantear que el mecanismo que lleva adelante las políticas de género lo hace solo para cumplir con la violencia con la ley la convención de Belén do Pará o la ley integral, la 26.485 de violencia por motivos de género y esto es una operación ideológica que tuvo una intencionalidad desde el neoliberalismo que es tratarnos a las mujeres solo como víctimas y no como sujeto protagónico de nuestro destino de nuestra historia y de la construcción de nuestro proyecto personal, familiar, comunitario y de sociedad y también de sociedad porque somos parte además porque esto quería borrar un movimiento que es profundamente transformador y profundamente antineoliberal y que hoy está trazando transformaciones incluso hacia el poder judicial que son históricas Pensar en el ministerio significa que las ministras están en la misma mesa del gabinete es la única posibilidad para pensar esto que decía este de la borracha integral ¿Cómo hacemos para modificar esa base estructural de desigualdades? ¿Saben cómo se hace? Se hace trabajando que cuando se haga política de vivienda se entienda que ahí hay que ponerle perspectiva de género y de diversidad que cuando pensamos en la producción y el empleo se necesita pensar con perspectiva de género y diversidad que cuando pensamos en la salud tenemos que saber que no cuesta más efectivamente acceder al derecho a la salud hay que pensar la educación con perspectiva de género y diversidad hay que pensar en turismo hay que pensar cada una de las áreas lo que hay que hacer es transformar el Estado hay que transformar el Estado para que su voz nunca se calle y allí a los pobres de esta vez en la sola la luna nos va hermanando y va a creer y allí a los pobres de esta vez